Si dependiese de mí, a gente tendría comercio exterior, siempre con las monedas de los otros países, para que no estemos dependiendo del dólar. ¿Por qué no intentar crear una moneda común entre los países del Mercosul? ¿Por qué no intentar crear una moneda común entre los países del BRICS? Y yo creo que eso va a suceder. Y creo que es necesario que suceda. Porque hay países que a veces tienen dificultades en adquirir dólares. Gracias por ver el video.